La reina Leticia y la infanta Cristina dispuestas a reconciliarse para hundir a Iñaki Urdangarín. Es solo cuestión de tiempo para que la bomba finalmente explote. La familia Borbón es mejor que nueve temporadas de tu mejor serie favorita. No paran jamás de dar tortazos en la vida social, poniendo los pelos de puntas de todos los parientes. Este batacazo lo dio la infanta Cristina al anunciar su ruptura momentánea con Iñaki Urdangarín, algo que causó el enojo de la reina Leticia. Recordemos que la reina Leticia no es muy amiga de la familia de su esposo. Siempre ha sido tildada como una mujer fría, capaz de alejar al rey Felipe de sus hermanas con tal de preservar su bien. Ese carácter lo demostró en la memorable pelea que tuvo la actual monarca con la emérita Sofía de Grecia. Bochornoso. Pero, ahora las cosas son diferentes. Es la segunda vez que Iñaki Urdangarín mancha la imagen de la infanta Cristina. La primera vez no se divorciaron por voluntad de la Benjamina del rey Juan Carlos, pero esta vez no habría salida. El divorcio es inminente. Esto significa varias cosas, pero, lo que aquí nos importa es el rol que ocupará la reina Leticia ante este suceso. Sabemos que en su momento a la infanta Cristina se le quitó el título de duquesa de Palma, cerrando de alguna manera su imagen a la corona española. Hoy, ese panorama cambió. El divorcio de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín puede abrir las puertas nuevamente a un palacio de zarzuela más comprensivo con la situación. Lógicamente, solo hablamos de la hermana del rey Felipe, ni faltaba más. La reina Leticia tendrá que dejar atrás sus diferencias del pasado y concentrarse en lo que viene. Dicen que eso sería un buen servicio de la reina plebeya a la comunidad. Aquí, creemos que ella también responde a principios que van más allá de los títulos nobiliarios. De todos modos, será incómodo. Las eternas rivales tendrán que verse las caras una vez más. La reina Leticia La reina Leticia La reina Leticia